Eso que yo compré, lo compré también regalado. Regalado. Y remodelé. Ay, pero eso es pura felicidad. La E. La E. Ah, si me estás a sacar usted. La E. Eso ya viene de atrás porque casi toda mi familia es igual. Mi mamá también. Quería irme más preparada. No era lo mismo irme yo sola o con mi pareja. Bueno, vamos a aventurar, como dicen. Y que pase lo que tenga que pasar. No, ahora pienso en él. Empiezo en mi bebé, que necesita una estabilidad, una seguridad. Y por eso decidimos esperar, tenerlo, tratar de reunir dinero. No irnos así a la aventura, como dicen. Más seguridad para mí. Sí. Y, yo sé, ya me queda poco. O sea, vamos a seguir en el mismo día a día, ¿sabes? Se vendió algo, compramos comida. O sea, pero ya yo adquirir una vivienda, darle una buena educación a mi hijo, no lo hago. ¿Qué es lo que pasa? Yo me quedo en tu herida. No 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 me quedo en la cama. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.